¿Cómo están los romanos? Escapatoria, y que todo va a estar cada vez peor. El tema se llama... Emoción violenta. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Emoción violenta. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Y que todo va a estar cada vez peor. Realidad que aplasta 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 Nuestro primer disco como Tano Romano, como dijimos antes, llamada Emoción Violenta, pueden escucharla tal vez, si tienen ganas, a través de Spotify, con un tema de lanto está esta canción. Vamos con esta vieja canción, hermética. Vamos con esta vieja canción. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gano! 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 Mientras lo derretimos y vamos a pedir si nos tragan un par de secuencias fríos, por favor ¡Gano! 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 Bueno, nosotros estamos ahí terminando los amigos, amigados ahí recordando un poquito la lista por cuestiones de horario ustedes saben como es esto, lamentablemente no podemos pasar por encima de estas cuestiones ¡Gano! 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 Superclásico de Hermética todo el mundo va a cantar con nosotros ¡Gano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!